No ha sido en esta ocasión ninguna instalación militar o de las fuerzas de la seguridad del Estado. Tampoco se ha tratado de un atentado contra una empresa de intereses franceses. El objetivo no ha sido ni siquiera la figura de algún político. En ningún caso, en los mencionados tampoco se puede justificar un asesinato, mucho menos el de hoy. La banda terrorista ETA ha golpeado de forma indiscriminada contra un grupo de personas que residentes en la barriada de San Andrés lo único que habían hecho era salir de sus casas y tratar de comprar algunos productos en un centro comercial. Entre las víctimas mortales, algunos niños de corta edad. ETA tiene ya una nueva acción que añadir a su repulsivo historial. La de hoy, en Barcelona, más sanguinaria y cobarde que nunca. El atentado ha sido reivindicado por una voz anónima que hablaba en nombre de ETA al diario catalán Agui. Al parecer esta llamada se produjo cinco minutos antes de producirse la explosión. Que a las tres y cuarto aproximadamente mi hija, cuando iba a entrar a la IPER, había o ha encontrado que había en la puerta tres guardias urbanos, dos policías armadas y dos señores bien vestidos, parece ser que eran relacionados del mismo comercio. Y entonces estos señores se dirigían unos a otros preguntando, bueno, ha habido una llamada, pero concretamente ¿qué han dicho? Entonces ella ha sospechado o ha llamado algo, pero no sabía de qué iba. Y esto eran las tres y cuarto. A la triste cifra de muertos, hay que unir más de 30 heridos de diversa consideración que han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios de Barcelona. La explosión se produjo poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde y según los primeros indicios se trataba de un coche bomba que cargaba en su maletero gran cantidad de explosivos. Hipercorn, el lugar del atentado, seis mujeres y cuatro hombres. Los cadáveres fueron encontrados en el segundo sótano del centro comercial dedicado a la alimentación, donde no se pudo entrar al principio por el humo y solo fue posible más tarde con equipos de respiración. El total de heridos sobrepasa la treintena y muchos de ellos padecen quemaduras de pronóstico grave, hasta del 90%, y cinco de ellos se encuentran en estado crítico. Sobre el centro comercial hay tres edificios de viviendas y una clínica de enfermos renales, de la que han sido evacuados entre 30 y 40 pacientes que estaban siendo sometidos a diálisis. Hasta varias horas después del atentado, estaban quemando coches en el aparcamiento subterráneo de Hipercorn. En el lugar del atentado se ha personado al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el alcalde de la ciudad, Pascual Maragall, y el gobernador civil, Ferran Cardenal. Vamos a intentar ahora establecer conexión en directo con nuestro centro en Barcelona, precisamente en el lugar de los hechos, en el lugar en donde se ha registrado este atentado etarra. Xavier Obac, Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, en esta ocasión, los terroristas querían cometer una carnicería y realmente lo han conseguido. Aquí estamos, en el centro hipercord de la avenida meridiana de Barcelona, donde se ha producido este atentado aproximadamente sobre las 4 y 15 minutos del mediodía. El atentado se ha producido aproximadamente a la derecha donde nos encontramos, y como podéis ver en estas imágenes, el edificio de Hipercorn es un gran bloque. Hemos contado aproximadamente unos 15 pisos. El atentado se ha producido en el segundo sótano, planta de parking. Hemos de decir que después de la explosión, se ha producido un gran colapso en la ciudad de Barcelona. Tenemos a nuestro frente la avenida meridiana, que está prácticamente colapsada. La ciudad de Barcelona es prácticamente un tapón, y la Guardia Urbana recomienda que las personas que hayan de salir de la ciudad condal esta noche pospongan su salida hasta mañana o bien entrada la madrugada. Tenemos con nosotros al señor José Luis Sangüesa, que es el jefe de los servicios de bomberos de la ciudad de Barcelona. Señor Sangüesa, muy buenas noches. Buenas noches. En principio, ¿nos podría confirmar la cifra de los 15 muertos? Pues por ahora tenemos una cifra de 15 fallecidos y 28 heridos, uno de los cuales estaba grave. ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo se han producido la mayoría de las víctimas? Yo creo que ha sido todos ellos por asfixia, por humo. Me imagino que habrán quedado inmovilizados por efectos de la onda expansiva. Y entonces, durante el rato que ha durado la extinción, habrán inhalado humo, muchos de ellos, y no habrán podido encontrar un lugar o no se habrán podido mover. Y entonces, casi todos ellos están asfixiados. Señor Sangüesa, usted ha podido participar en las tareas de extinción de este incendio. Usted también ha podido participar en las tareas de rescate de las víctimas. ¿Cuál es el cuadro que presenta en estos momentos el segundo sótano de Leipzig Hipercor? En el segundo sótano, pues, en fin, se notan unos efectos tremendos de un potente explosivo que ha perforado en un círculo de unos dos metros de diámetro un muy, muy resistente techo de hormigón armado. Lo ha seccionado materialmente, ha hecho una perforación de una gran regularidad. Entonces, hay unos 20 coches quemados, 5 o 6 más próximos al foco de explosión, pues, totalmente destrozados, y hay otros 20 y tantos o 30 más afectados de menor consideración. Esto es todo de momento desde Barcelona. Si desde Madrid nos ofrece alguna cosa más. No, simplemente nada más gracias, Javier Obac, por esta información y caso de que haya algún elemento más sobre este atentado de Tarra que se ha perpetrado esta tarde en Barcelona, os rogamos inmediata comunicación durante el tiempo de emisión de Telediario. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Barcelona.